Etapa 10, totalmente llana con 190 kilómetros por delante, dos corredores en la fuga del día Estamos hablando de Hugo Hull de la Astana y de Tosh Vanderson del Lotto Soutal En el sprint intermedio pasaba los dos mosqueteros de la fuga y por atrás entre los sprinters Son y Core Rally era el más rápido del primer sprint del día Luego de varios y varios kilómetros de estos dos corredores que estuvieron muy bien Y le dieron el espectáculo de la fuga al Tour de France a 36 kilómetros Lo agarraban a Hugo Hull que era el único que quedaba en la escapada y nos íbamos ya a entrar en otra carrera Porque íbamos a viajar por momentos a más de 70 kilómetros y venían con tanta potencia que se cortaba el pelotón Si, en el final de la etapa se cortaba literalmente en dos partes el pelotón Íbamos a tener una etapa tranquila supuestamente pero no fue así y nos dieron un gran pero gran espectáculo Que con el Decadone Quick Step y un trabajo perfecto en el día de hoy para dejar a Mark Cavendish de cabeza Y ser el ganador con una gran autoridad Otro día más que Mark Cavendish no tiene ningún rival Se le quisieron acercar como están viendo en pantalla But Van Aert y Jasper Philipsen pero ninguno de los dos estuvo más fuerte que el británico Que ya acumula 34 victorias en el Tour de France en toda su carrera Tercera victoria en el Tour de France 2021 y sigue sumando Renacimiento como Donatello y a una sola victoria de empatar al caníbal Eddie Merckx El Top 10 quedó de la siguiente manera Primero Mark Cavendish Segundo Bud Van Aert Tercero Jasper Philipsen Cuarto Nasser Boani Y quinto Michael Matthews Para cerrar este Top 10 Chess Ball del team de CM La general sigue todo igual No hubo cambios hasta el momento en la general del día de hoy Pero mañana seguramente que sí Porque vamos a tener el doble paso del Mont Ventux Literalmente 198.9 kilómetros de pura adrenalina Así que los espero por este mismo canal para tener el resumen Y si no por el canal de ciclismo colombiano Que vamos a estar ahí haciendo el análisis en vivo Yo los dejo por acá No se olviden de suscribirse y de seguirme por mis redes sociales Que me ayudan muchísimo Y nosotros nos vemos en otro resumen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!